Música ¿Qué pasó señoras y señores? Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra en el día de hoy Pues para dar mi opinión sobre lo que le ha ocurrido al canal de Behind the Games, ¿vale? Al canal de Dami Bueno, lo primero que voy a hacer, desde aquí, es mandar un mensaje de ánimo y de apoyo a Behind, ¿vale? Al pibe, así Que ha perdido su canal, ¿vale? Y yo, y yo como, bueno, lo ha perdido por un tiempo indefinido, lo recuperará seguro y será pronto Yo como creador, nuevo creador de contenido que soy, apenas llevo nueve meses subiendo vídeos Sé lo que cuesta subir un vídeo, ¿vale? Sé lo que cuesta quitarlo Sé lo que cuesta el trabajo que llevas, son horas detrás del ordenador Bueno, a medida que vas avanzando y tal, ya vas optimizando el tiempo y cada vez tardas menos en hacerlo Pero cuesta, cuesta mucho Necesitar un vídeo, subirlo, es un curro, es un curro, ¿vale? Independientemente de que estemos o no de acuerdo con el contenido que hace David Yo creo que de bien nacido ser agradecido, yo a David le he dedicado algún que otro vídeo, ya no sé, no son muchos Más bien son spots que hago yo, ¿no? Y le he dedicado vídeos y, bueno, me ha servido a mí para sacar contenido, ¿no? Que menos, por mi parte, ¿no? Que lanzar un mensaje de ánimo ahora que el pibe ha perdido su canal ¿De acuerdo? Así que lo primero que voy a hacer en este vídeo, que va a ser cortito, es David, de verdad, ojalá que recuperes lo antes posible tu canal Para, así yo también, recuperar a mi personal Bueno, nada Esto es lo primero que quiero decir Lo segundo, ¿vale? Esto ya es un poco más para la gente que me sigue a mí, ¿vale? Esto creo que diferencie muy bien Quiero que este vídeo sea la oportunidad muy buena para diferenciarme mucho de otros canales, ¿vale? En este canal, ¿vale? Principalmente se habla de videojuegos El canal se llama Videojuegos y Movidos, ¿vale? Videojuegos, principalmente Casi todos los vídeos que yo tengo hechos Hablamos de videojuegos, de las experiencias que yo tengo con videojuegos Hago gameplays Analizo los juegos que juego, algunos de ellos, la verdad Y hago noticias todas las semanas, ¿no? Esos son principalmente el contenido y luego Movidas Movidas, pues, de YouTube, ¿no? Movidas de YouTube, ¿eh? Pero todas relacionadas con el mundo de los videojuegos Y sí, yo he hablado, pues, mucho de canales como el de Sacer Sobre todo el de Sacer, lo de Sacer es casi algo personal ya Ya me insultó a mí personalmente, así que es algo personal He hablado de Behind the Games He hablado, pues, de Profesor Gamer He hablado de algunos youtubers De Tskated He nombrado otros canales, ¿vale? Y voy a seguir haciéndolo Eso que no quepa nada de menor duda Pero esto es YouTube, señoras y señores Esto es espectáculo Yo desde el punto de vista mío Yo lo que quiero hacer es humor, ¿vale? Reír, reírme No quiero que esto trascienda nunca a lo personal ¿Vale? Y si hay mensajes personales Principalmente que sean como el que estoy dando hoy ¿No? Un mensaje, pues, de apoyo a un compañero que crea contenido ¿Vale? Puedo ser yo afín a él o no ¿Vale? Puedo estar de acuerdo con lo que hace o no Pero, al fin y al cabo, lo hace él Él es el propio contenido Él sube el contenido que le da la gana Y si él dice, pues Que este juego es goti Pues, pues que lo diga ¿Qué hago yo en mi canal? Bueno, pues yo en mi canal Me lo tomo un poco, acá yo en dedo Y hago parodia Con esto Y aprovechando esta parodia Pues doy mi punto de vista Y punto Esto es lo que hago yo en mi canal Y quiero que se me diferencie mucho de otros canales ¿Vale? Que lo que hacen es otro tipo de contenido No es que hago yo ¿Vale? Esto es lo primero Y ahora, y ahora Ha habido otra vez, ¿no? Chicos, de verdad Ojalá que recuperes muy pronto tu canal Te lo digo sinceramente Sinceramente Hay mucha gente que también me han comentado ¿Vale? Por mi foro interno Me han dicho Pero porque yo he dicho esto Y yo, coño A mí me han preguntado mucho por la opinión ¿Vale? Yo he estado en directo Y preguntarme usuario Tío, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de que le hayan cerrado el canal Behind the Games, tío? Y yo siempre he dicho lo mismo He dicho Me parece una putada Que le hayan cerrado el canal Vamos a ver Me parece una putada ¿Vale? Porque ya lo he dicho Esto es mucho tiempo Que se invierte detrás de la pantalla Porque, ¿sabes? A lo mejor tú ves 15 minutos de vídeo 10 minutos de vídeo Pero estos son cortes Estos son Es mucha edición ¿Vale? Y me consta Porque lo he visto Que David Edita muy bien sus vídeos Y no creo que tenga un editor personal Creo que él Me irá a sus vídeos solo Como lo hago yo Y está bastante bien O sea Esto lleva su tiempo Y vuelvo y repito Puedes estar de acuerdo Con lo que hace O no Puedes estar de acuerdo Con lo que hace O no Pero desearle Que le cierren el canal y tal Hasta ese punto Yo no llego Porque básicamente Yo no 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 siento ningún tipo de odio Hacia David ¿Vale? Y ya está Eso es lo primero Luego hay mucha gente También me ha dicho Pero es que David Anda cerrando otros canales Y demás Ah, y eso es otra cosa Y eso es otra cosa Y yo Hasta este Yo Hasta el punto que yo sé Hasta el punto que yo sé Sé que ha tenido Problemas con canales Canales que Son cercanos al mío ¿No? Por tiempo Subiendo vídeos Y demás Y canales con Gente que yo hablo ¿Vale? Y siempre te ha tenido Algún que otro problema ¿No? Con este Con este pibe ¿No? Y al parecer Han habido strikes Y un par de semanas Sin poder subir vídeos Y Yo ahí No entro Ni salgo Porque como Viene dicho Yo me quiero diferenciar ¿Vale? Yo en mi canal Las cosas Las me las tomo con humor Hago críticas Sí Pero siempre Con humor Y creo Creo que hasta el momento Sin faltar el respeto Creo Creo Y como le he dicho yo Al propio David Porque yo soy un tío Que da la cara Siempre Le he dicho Tío Si en algún momento Te falto el respeto Te molesta Lo que sea Me lo dice Y no le hago más Se lo he dicho yo Personalmente ¿Vale? Y hasta el momento Y espero Que si algún día ¿Eh? Si algún día Yo digo algo Con lo que él No esté de acuerdo Pues Esto que hago yo De ir de frente Él me lo agradezca Haciéndolo De la misma manera Oye Ale O bate tío Lo que has hecho No me ha gustado tío Porque Controla tío Porque al final Vale Yo siempre espero Espero Que vaya igual de frente Como he ido yo ¿De acuerdo? Pues si esto es así Amigo David Y tú Has denunciado A tal canal Vale Que no voy a nombrar No tiene nada que ver aquí Y tal Pues espero que esto También un poco Te sirva a ti Como reflexión ¿Vale? Porque se puede estar De acuerdo O no se puede estar De acuerdo En el mensaje Que emitan Otros canales Pero igual lo digo yo ¿No? ¿Sabes? Igual que tú Te pegas mucho tiempo Editando Seguramente Este canal También se pega Su tiempo Editando Y creo Que antes de tomar Represarias ¿No? Lo primero es Hablar las cosas Como hombres Que somos ¿De acuerdo? Así que Este es mi mensaje Básicamente No me quiero extender más Yo sé que habrá gente Que no esté Nada de acuerdo Conmigo En el día de hoy Que me va a caer La del pulpo Me da igual Me da igual O sea Dime con quién andas Y te diré quién eres No Dime con quién andas Y te diré quién eres No Aquí todos somos Granditos ya Yo por lo menos Soy mayorcito Llevo 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 muchos años Trabajando Con mucha gente Alrededor Aquí en Youtube Básicamente No tengo ningún personaje Simplemente soy yo mismo Diciendo lo que pienso Si hago un personaje No Cuando me pongo la peluca Cuando me pongo la calva Cuando me pongo la barriga Cuando hago Cuando hago de otro Si que hago un personaje Y si que me río Y si que me mojo Pero siempre Desde el respeto Señoras y señores Porque al final Esto es Youtube Esto es un espectáculo De acuerdo Así que Para el que me preguntaba Que opinas Opino que es una putada Que le hayan quitado el canal Señoras y señores Ahora Lo único que puedo decir es Pues nada Darín Un tiempo Para intentar reflexionar Y ver Que ha sido Como te han quitado esa cuenta Y Te sugiero Que cuando Descubras lo que ha pasado Del todo Y veas la solución Y veas el por qué te ha pasado Pues que hagas un vídeo ¿No? Eso sugerirse a mi personal Que hagas un vídeo Pues diciendo Como lo solucionaste Y como te pasó Pues para que otros creadores ¿No? Más 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 nuevos Como yo por ejemplo Pues podamos saber Que medidas de seguridad Tomas ¿De acuerdo? Así que nada Este es mi mensaje Señoras y señores Esto es Youtube Esto es Para mi no es nada personal Nunca lo ha sido Yo cuando me pongo la peluca Pues lo que estoy dando Es un espectáculo ¿No? A la audiencia Que quiera venir Y lo hago De verdad Desde Desde la más Desde más Absoluto respeto ¿Vale? Desde más absoluto respeto Así que nada Espero que recuperes Pronto tu canal A la gente Que no esté conforme Pues Tío esto es lo que hay Yo doy mis pensamientos Soy libre Ustedes Como gente libre Con todo el respeto Del mundo En los comentarios Pueden también dejar Su opinión ¿Vale? A mi me la suda Lo que digan Mientras sea con respeto Si yo veo que hay Faltas de respeto Y tal Tío Voy a empezar a borrar comentarios Porque no quiero que mi canal Se convierta en eso ¿De acuerdo? Así que nada Este es el mensaje Recuerda que aquí tienes un vídeo Muy interesante Y que aquí te puedes suscribir Muy interesante Suscríbete Muy interesante Suscríbete